En el laboratorio de Proyecto 50 me he dado cuenta de dos cosas. Uno, que nuestro trabajo pedagógico ha sido muy lineal, que casi de memoria hacemos los talleres, casi de memoria hacemos las presentaciones y que la posibilidad de la interactividad no estaba cercana. Ahora sí, ahora hay que pensar siempre en la interactividad, en el perrínculo, en lo no lineal. Entonces, más que cambiar la pedagogía, lo que siento que está pasando es que hay nuevas estrategias con las que la pedagogía se puede alimentar y se puede oxigenar. Entonces, eso me ha parecido interesante, somos todavía como muy analfabetas en el movimiento de la mano. Mi experiencia en este Proyecto 50 es fabulosa. Yo realmente tengo dificultad para encontrar los mejores adjetivos que me permitan expresarme. Esta interacción que he tenido con todas las personas aquí en el Proyecto 50 me ha facilitado revolucionar la manera en que yo estoy enseñando y la manera en que los alumnos, los estudiantes están aprendiendo. Aprendiendo con ellos, aprendiendo entre ellos, aprendiendo en la clase presencial y aprendiendo también en la clase virtual. Debido a que a través de ustedes, de mis amigos acá, he podido desarrollar un blog muy sencillo que se llama Colombia en English. y este blog nos ha permitido mantener allí el material instruccional y algunos ejercicios que son interactivos y cuises y además tutoriales de cuises que logran que la persona aprenda haciendo. Estoy inscrita en seis talleres y realmente estoy como demasiado anonada con tanta tecnología. Me han paventecido todos fabulosos. Es la manera de poder aprovechar este tiempo y repensar como la manera en que vamos a conectar los cursos de aquí en adelante. Es decir, son muchas herramientas y todas son muy interesantes. Es repensar la manera en que vamos a seguir dictando los cursos. Me ha parecido fabuloso. Y adicionalmente el grupo de trabajo que nos apoya toda esta labor, todos especiales, muy atentos de todas nuestras inquietudes, de manera especial quiero enviarles un agradecimiento muy grande a todo este grupo de apoyo. Gracias. Me ha parecido maravilloso, excelente oportunidad, repito, para estar al día con estas nuevas herramientas, para estar a tono con las expectativas de los alumnos. De hecho, ayer en una reunión con los representantes del área de costos, optamos por exigir obligatoriamente al menos un seminario, un taller o un laboratorio de estos, de Proyecto 50, y que se vea la aplicación en el desarrollo de los cursos. Va a ser obligatorio, porque todo el curso es del campo completo del área de costos. Puede ser obligatoria de la misma área, al menos un taller o laboratorio para aplicarlo. Excelente el desarrollo, excelente los profesores, excelente los seminarios. Estoy inscrito en tres. Espero terminarlos para otra semana y arrancarlo con otros tres si quiera. Muchas gracias. Hombre, además de novedosa, me parece una excelente experiencia, por una razón muy sencilla, porque desde nuestra generación, nos hemos estado muy en contacto con la manera como se va innovando la tecnología, y sobre todo, la aplicación de la tecnología a todo tipo de actividad académica. Considero que es una necesidad que está planteando el medio actual, el que como docentes alcancemos a manejar de una manera adecuada toda este tipo de herramienta y tecnología que nos facilitan transmitir nuestro conocimiento y hacerlo mucho más exequible a los jóvenes que están tratando de adquirirlo y adquirirlo de una manera distinta, diferente, muy ajustada a sus propias necesidades. Adicionalmente, me parece que el esfuerzo de la universidad es al final, porque se observa de parte de la universidad un esfuerzo significativo en la utilización de grandes recursos de tipo económico y sobre todo de la ley en tu mano. Esa parte de acompañamiento me parece fundamental. Los agradecimientos a la universidad por esta oportunidad para conocer nuevas herramientas modernas y poderlas aplicar en el desarrollo de los cursos con los muchachos, tanto en el primer grado como en el postgrado. Creo que se abren muchas posibilidades estratégicas para la pedagogía. Gracias. Gracias. Gracias.